Hola que tal, Zenoblor aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Esta vez les traigo otro deck para poder farmear a Mukuba en nivel 30 y 40 Básicamente es el mismo deck de las chicas infelices, solamente que esta vez usa ataque unido para asegurar los 8000 puntos Si no tienen ataque unido, les dejaré el link del otro deck con las chicas infelices La cual obtiene 7000 seguro o más, dependiendo de sus cartas brillantes El link estará en la parte superior derecha, en la pequeña I Y bueno, básicamente el deck se conforma de habilidad de guardia bendita Para que en nuestro turno no nos hagan daño y podamos atacar con las chicas infelices Y así poder hacer que los oponentes no puedan atacar Rey Mei para sacar a chicas infelices Videntes para adelgazar un poco el deck Y asegurarnos de que nuestra última carta no sea contra contra O disruptor de trampa en caso de que estén contra el nivel 40 También tenemos al dragón blanco para tener 3000 de ataque Y despojo o renunciado para agarrar un monstruo de 2000 o más Y los dos ataques unidos para poder tener la suma del dragón blanco y los 2000 de renunciado Serán 5000 por 2, 10.000 Si nada más tienen un ataque unido, no hay problema Pueden usar reclamación mágica y listo Nada más recuerden tener una carta extra en la mano Para poderla tirar Bueno, aquí en este caso Yo tengo todos los ejemplos para casos de nivel 30 y nivel 40 Simplemente si es de nivel 40 Recuerden usar una carta de contraefecto Como contra contra o disruptor de trampa Simplemente para negarle, niega el ataque Pero si están contra el nivel 30 Como yo voy a hacer ahorita Simplemente cámbienla por otra carta defensiva Ya que el de nivel 30 es más probable que los ataque Tienen muchas cartas de sacrificio y ritual Entonces, bien Bueno, ahora sí, vámonos al duelo Ahorita voy a ir contra el nivel 30 Ya que nunca he peleado contra el de nivel 30 en uno de los videos Pero como digo Se puede usar para los dos 30 y 40 Simplemente agreguen la carta disruptiva Bueno, de contraefecto más bien Contra el de nivel 40 Y listo Empezamos No tengo De hecho no tengo nada absolutamente Así que tendré que Empezar sin nada Y él empezará con Una hamburguesa Y posiblemente otro monstruo Sí, empieza con una hamburguesa Así que tendré que detener a su hamburguesa Esa es la razón por la que es Mejor tener 3 chicas infelices Y 3 remakes Para que prácticamente te salga algo Que casi me mataría Si no fuera por mi orbe Veamos Chica infeliz Perfecto Como digo La única razón por la que me sale Algo justamente después Es porque tengo 3 chicas infelices 3 remakes Y las demás son cartas defensivas Precisamente para Hacer tiempo Y aumentar las posibilidades De que te salga algo Y ahora sí Acá que unido No me sirve Pasamos turno Ritual Terminamos Eso tengo todo Para Para el último turn Qué bueno que le pusieron El tarro de la avaricia Porque si no Se acabaría las cartas Súper rápido Mokuba Ya con el tarro Ya es más Sano Así atacamos Al dragón blanco Estoy conservando Mi otra carta defensiva Por si las dudas Evidente Nos ayudará a robar Perfecto Nos está atacando Pasaje Lo puede dejar Hasta el último Y Evidente Lo va a agarrar Creo que Reina May para sacar Dos Cuatro Cinco Seis Siete Luego voy a tener Que tirar A otra Evidente Saquemos Una chica Infeliz Ups Se me olvidó Atacar Covalina Lo bueno es que está quitando A su Tomate Y no voy a tener que usar Mi carta defensiva Y ahí está Y ahí está Su otro Arma ritual Ah no Perdón Regresó La otra arma Ritual También Así que Supongamos Que es la Primera Arma Ritual Ahora sí Tenemos Todo Tenemos A las Tres Chicas Infelices 800 De Daño Rey Ya no Nos sirve Con la otra Chica Infeliz Ya tengo A mi Dragón Blanco En la Mano Se Tiene Todo Ok Perfecto El Rey No nos sirve Si Nada más Es desesperada Hasta el último turno Como siempre Los dos ataques unidos Perfecto Voy a poner Ritual Bocabajo Y en el próximo turno Ya puedo convocar Al Dragón Blanco Ahora sí Convoco A mi Dragón Blanco Tengo Bocabajo Orden Ok Perfecto Y sigo Teniendo Los candados No hay problema Ahora sí Vasallo Con el Pasaje Secreto Vasallo Enviamos Nuestro Ritual Sacrificamos A la Chica Infeliz Y aquí Tenemos La opción Agarrar O a la Hamburguesa O al Dragón Blanco Simplemente Para hacer El ejemplo Voy a agarrar La hamburguesa Porque sé Que tienes Dos mil Exactamente Agarrar Dos mil Exactamente Pero Obviamente Sería mejor El Dragón Blanco Pero no hay Problemas Ahora sí Activamos Todos los ataques Unidos Con el Vasallo Ahora sí Ya el Vasallo Tiene todo Y podemos Atacar Directamente No tiene Nada para Detenerlos Entonces Atacamos Por más De diez mil Y listo Muy importante Usar Vasallo No pueden Usar La piraña Debido a Que es Daño De efecto Si no Es daño De efecto No pueden Usar Ataque Unido Muy importante Recordar Eso Y sí Deberíamos Tener más De ocho Mil Perfecto Eso es Porque Es victoria Con remontada Por ley Cartas Al límite Por ley También Puede ser victoria Con remontada O victoria Más Sin daño Sería Dos mil Quinientos Lo mismo Son tres mil Y victoria Por daño De efecto Eso es Por ley Ya que usamos Al vasallo Son cuatro mil Ya Los tres mil Por los Nueve mil Nueventa y nueve Daño Son siete mil Carta mágica Y de trampa Casi es por ley Que las vamos a usar Entonces son Siete mil Doscientos Invocación especial Invocación de ritual También es por ley Son quinientos Extras Siete mil Sietecientos Invocación por sacrificio Es el dragón blanco Son los ocho mil Justos Y bueno Ya dependiendo De lo que tengan Brillantes Y reflectivas Son extras Y si Ese es el deck Para sacar Ocho mil Exacto Con las chicas Infelices Y ataque unido Recuerden Si no tienen Ataque unido Dejaré En la descripción Un link Para una versión Sin ataque unido Igual con las chicas Infelices Pero no usará No tendrá Los ocho mil Tendrá siete mil Pero bueno Por mi parte Eso es todo Por este video Muchas gracias Por verlo Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden Suscribirse al canal Así como Seguirme en las redes sociales Si lo desean Nos vemos En la próxima Bye